Hola amigos que tal, hoy se acaba de estrenar el capítulo número 1 de Aharen-san, sin duda uno de los animes de temporada más esperados por todo el público, y a pesar de que Aharen tiene problemas para comunicarse y socializar, esta será ayudada por su senpai. Sin duda las aventuras que tendrá Aharen con su senpai serán únicas y muy pero muy divertidas, ya que Aharen es de esas lolis pero muy pero muy kawaii. Sin duda te vas a divertir mucho con este anime, ya que solo Aharen sabe lo que pasa en su mundo. Síguenos para más anime de temporada.